Bueno aquí nos encontramos en el terreno de Guancito Villalobos, miren qué vistas más, espectaculares ahí acá, miren qué bonito, allá es San Felipe, la iglesia de San Felipe que la construyeron hace poco, está pegriloso, ok, aquí están los muchachos, ni se han cansado todavía, no hemos caminado, relax, qué frescura aquí, va, eso ahí, yo que nunca he ido ahí, a ver, la contá, una vez vinimos a unas carreras, y vino un amigo, veníamos con varios, y amarró el caballo por allí, el caballo iba a arrancarse en un palio, apió un panal, y el pobre muchacho ya estaba, y me daban hasta el pelón, y se van a querer soltar al caballo, y lo agarran a la vida, pero así los chingados, lo que le daban a la cabeza, y toda la gente, no te chistes, hijate pues, y cómo se reía la gente, y viera que viera, así le hagan, ya al fin de la historia, tenemos gente que nos ve, que es de San Felipe, ¿y dónde está la gente que nos ve? Emilio Pineda, un primo, ¿quién? para el premio, sí, para el premio, ¿quién vive? la mamá de la Lili, ¿de quién? la mamá de la Lili, ahí arriba, ahí arriba, ahí en la casa de ella vive, ahí en la casa de ella, y miren qué chivo se ve ahí, ahí donde dicen qué chivo, ahí en el cerrito, se siente hasta allá, vamos allá Mario, para allá, vamos allá, caminemos, caminemos, pero si se roda caramba, no, está ahí, no hay aire, no hay fin ya, no hay aire, no hay fin ya, no hay aire, no hay fin ya, no hombre, que es tan feo pues, no, vamos Mario, pues sí, Hermano,ío, vamos. Tengo que poner, una pierna, dos y media, ¡Ellooooooo! claro compelling We now, ! Immigli, no siento hier clic Miro cuando viaja duro para aquí, da un cuerpo muy pequeño,, Ну ah, dijiste que te faltó un saludo, Ajá, cierto, decirle, ajá para el que lo vas a enviar yo no sé si se llama él pero que está allí con Ariel ahí me dijeron que le dijera saludos a Repollón así de que saludos a Medo Repollón 30 tortillas 30 tortillas con manteca y tumbo super especiales para él también comía 10 tortillas con chicharrón 10 tortillas yo me recuerdo que nos iban pasteles así se comía 20 pasteles saludos un saludo para Garza si no se acuerda cuando íbamos a trabajar aquí el pibancho un saludo para Iván y para Marvin también un saludo para el tío Walter para los churros que la manden un saludo para la vera de pibancho para la vera de pibancho sí para la vera de pibancho para el tío Walter para la vera de pibancho para la vera de pibancho para el pecho peludo ok vámonos vamos pues allá este chueca aquí en Duyara voy a enviar un saludo yo para para mi mejor amigo Gaby Gabriel Pinedo para el Gaby, para el pony sí, para el pony como le prestaba la moto como le prometió los tacos vamos allá pues vámonos para allá no, aquí vámonos no me la salió donde está ese palito vámonos y nos han volvido a salir sí, allá hay y nos podemos tirar de rodada que nos vamos con su pan sí, ahí se puede bajar uno sí, ahí se puede bajar uno sí, de verdad se robaba pero no se puede miren ha venido Messi con nosotros pero allá va humilde humilde como siempre la verdad pesi vamos ajá, la camisa Messi cara de Neymar te voy a amar qué me van a decir nada, es que dicen los pichos que son mi mujer que son humildes ah pues mi mujer la deje allá la Antonella ay, ya me llena no llena sí, ya me llena por eso me gusta jugar pero a quién me acordaste ya pero yo sé que me amo a tu mamá no, yo es que un mando un saludo ajá ya que me acuerdo a a Bartolo a Nambes a Juan a la hermana de Rafael a Calambre a Calambre a Juan Bustillo a Juan Bustillo nadie me había acordado yo sí ya lo había saludado yo creo mentira bien a Dublas ah sí a Dublas no, pero de todos hay que acordarse ajá yo le saludo a Kevin creo Kevin de Stuart a la Julia a la Esmeralda y un saludo para Ñaña también a Ñaña también a Ñaña también me lo pidió a Ñaña a Alonso que está en Oriente en San Miguel y Alonso tu hermano y para Mauricio también que habían mandado a hacer aquí un estatua un estatua de Messi un estatua de Messi pídanle que miren ahí que se suscriban sí yo pensaba que era un puesto también pues sí porque necesitamos más suscriptores y que vean los videos miren cómo se miren el matochito allá quién ahí qué está en el suelo detrás de un matochito miren el fuego allá miren el fuego allá y yo pegué de mí algo a este palo para comer algo qué frescura aquí creo que aquí está mejor la vista todavía más cerquita está miren que por aquí hay un león chiquitillo uy un león vamos a ver ese león un león uy que gran animalón es la paneta es como una cubita el mercado uy vamos a ir aquí nos quedamos ya vamos a ver si no es 件事情 para atrás de él por ahí no falla decida para desfilarse la palanca ¿y que le ha hecho? ¿cómo le has hecho? miren yo tengo un magio tengo un magio Carlos este cuando iba a la casa Y yo no le entendí, y como dicen, una soda con un pan luisa, y yo no le entendí, hasta que le entendí, decía, una soda con un pan luisa, decía. Carlos, 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 ¿cómo le dice Quintana? Si, 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 si... ¡Dale! ¡Épico! ¿Se enseña nomás el bolivio de aquí, porque estamos por acá? Donde venga, lo pudo. ¡Venga! Vean los pobres, por allá. ¡Él tiene bastante agua, vos! ¡Andrea! ¡Eh! 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 Vemos que andamos en el desierto. ¡Qué vayuncada! Sí. ¡Qué es de dicho! ¡Está crítico! ¡Está caño! ¡Es más chico! Vamos a ir a comprar morros allá, a comer. Mi nombre se llama Daniela. ¿Y la Daniela cómo dijo vos? Mi, mi, mi. Es que esos eran los nervios del primer video. Hola, yo me llamo Daniela Alexandra y mi, 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 mi. Aquí era el cerro, ¿no? Hasta allá. No, ya estoy en el cerro. ¿Vale? ¿Vale a caer? Tiene que bonita vista para allá. No hay presupuesto todavía. ¿Cómo te vas a jalar? Para la trasera, no le voy. Unas alas. Y luego me voy a tirar para... Jalas. No sé si estamos aquí a chotear allá por la carretera. Ah, chotear. Ajá. Chotear. ¿Y tú? Para la trasera, no le voy. Para la trasera, no le voy. Para la trasera, no le voy. ¡Ey! 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 ¡Nos siento aquí! Ya no aguanto... Acá fue... No me quedaste. Ya tengo que llegar. Cuidado ahora Ya vamos llegando Vaya pues cuidado ahí, pasen adelante uno por uno y yo lo voy a grabar Se suscribe Aquí vamos de camino para Estados Unidos El cerro seco Corren, corren, corren Cuidado no se callen Y esa vaca porque brava nos la llevan porque mucho frío en la calle ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bum, bum, bum! ¡Aquí está! ¡Me cayó el agua! ¡Miren, estamos cerca para ayudar a la prasa! ¡Miren la ruta como lo está viendo! ¡Ah sí, las otras de arriba, ¡miren las chingadas! ¡Ah sí, como son mansitas las brasas! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lucha por el bérchan que no te da conmigo! ¡Aquí andamos a la chavacheta! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Me preguntaron! ¡Aquí está! ¡Ah, ya tengo seguidora! ¡Ya está en la formosa! ¡Lo que comentó en Facebook, ¡Lo que está en la formosa! ¡Muy bien! ¡Está en la formosa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!